Hola, buenas. Me llamo José Luis Berjón, soy el gerente de Chapa y Pintura Berjón y quiero contarles mi experiencia con Naturgy en unas placas solares, que las he instalado en el año 2023. Porque la electricidad era carísima, entonces intentábamos economizar el gasto de la luz. Las máquinas que más consumen son la cabina de pintar, la zona de preparación, el compresor, la máquina de soldar y la máquina de puntear también. Antes de poner las placas solares pagábamos 800 euros de luz. Después de poner las placas pagamos 250 euros de luz al mes. El proceso, pues, desde que se solicitó hasta que vinieron a ponerlas un mes o así. Durante todo el proceso hemos estado acompañados por los empleados de Naturgy. Nos han ido indicando cómo iba la situación para terminar de instalarlas. El proceso no es fácil, pero yo no tuve nada que hacer, porque lo ha hecho todo Naturgy. Hombre, para nosotros sí es ventaja porque trabajamos con compañías de seguros y están mirando talleres sostenibles. Entonces eso nos ayuda a ser más sostenible a la hora de negociar con ellas. El trabajo que hacemos es para las compañías. Cuando vienen a entrevistarse con nosotros, nos piden que seamos talleres sostenibles. Aunque a ellos no es lo que les interesa eso, pero esto sí nos ayuda a ser talleres sostenibles. Naturgy Solar se ha encargado de financiarme todo el coste de la instalación a 0% de intereses. Según los cálculos que yo he realizado, considero que en dos años y medio, como mucho, tenemos amortizada la inversión de las placas solares. A partir de ahí, con el ahorro en factura, el taller va a ser más rentable. Desde mi experiencia, recomendaría a cualquier empresa poner placas solares que iba a ser un ahorro considerable en la factura de la luz. Recomendaría Naturgy Solar porque te lo hacen todos. No tienes tú nada que hacer. Ellos se encargan de todo el papeleo, de pedir las subvenciones, todo.